de una de las fundadoras del Instituto de la Familia y una de las profesionales más respetadas y queridas de nuestro país, profesional de la psicología, Celidet Alma de Ruiz, quien está con nosotros en el día de hoy, alguien muy querido, de verdad, la gente la ama, la adora, doña Celidet. Doña Celidet viene acompañada de Luz Marina Cortázar, quien es directora actualmente del Instituto de la Familia. Ustedes tienen una charla próximamente, tienen sobre un panel sobre la ansiedad y depresión en niños y adolescentes, un tema que casi nadie trata y que a nos cuesta mucho creer sobre todo que los niños puedan sufrir de depresión. Es así, ¿qué porcentaje de la población infantil y cuáles son las causas más frecuentes? Aquí en República Dominicana no se han hecho estudios porque muchas veces en los niños, cuando un niño tiene ansiedad, se interpreta de que se mueve mucho porque él siempre ha sido inquieto, es hiperactivo, o cuando el niño se retira, él es como su papá, es un poquito antisocial, muy tímido, vamos a ver qué vamos a hacer con él, pero no lo ven como una estrategia frente a algo que el niño lo amenaza. Todos nosotros vivimos ansiedad, pero hay una ansiedad positiva que nos hace sentirnos completamente alertas a qué es lo que está pasando para buscar una solución. Pero el problema con los niños es que ellos se sienten amenazados, quizás le estamos pidiendo algo que el niño no puede cumplir o que no entiende, se siente amenazado y se pone ansioso. Entonces, toma una conducta que los adultos no entienden, o se retira, o hace tempestad de movimiento, comienza a hacer disparates y travesuras. ¿Por qué se deprime un niño? Un niño puede deprimirse por lo que puede estar ansioso, porque no llena en un momento dado las exigencias que la vida de familia le piden, ¿verdad? Hay exigencias, por ejemplo, al que es el mayor, pero atiende a tu hermanito, a ti no te da pena, y él no realmente todavía a los 11 años, él no está listo para ceder su puesto, o para regalar su tiempo. O un divorcio, o una muerte. La, uf, las pérdidas, cualquier pérdida, cualquier transición que el niño no entienda y no tenga tiempo para adaptarse, significa amenazante, porque la impotencia es parte de la ansiedad. Cuando se nos pide algo o se nos presiona con algo, especialmente los niños en su ciclo, por ejemplo, un niño supuestamente tiene desarrollo para asimilar las reglas de, las reglas morales, del desarrollo moral, cuando tiene 17 años, ya es un adolescente, pero a veces queremos que los niños tengan un concepto moral a los 9. Le ponemos unas cargas muy pesadas. Antes también. Y las características de la depresión infantil son como las del adulto, o sea, una persona deprimida no, no, no tiene problemas con el sueño, no quiere arrancar por las mañanas, no quiere comer, llora con mucha frecuencia, pierde apetito, etc. ¿Son las mismas características? Son las mismas, pero con diferentes estímulos. En el niño no quiere ir a la escuela, le duele la barriga, hay procesos psicosomáticos, pierde el apetito, se aísla, llora mucho, pero ¿por qué es que llora tanto? El sistema de disciplina muy exigente, rígido, el niño está solo mucho tiempo, ahora la mujer tiene que salir a trabajar definitivamente y el papá, y a veces el tiempo que se acepta, que humanamente se pueden pasar. En la casa no es tanto, la televisión no es el mejor mensaje y educador para los niños porque tienen mucha violencia. Es la sociedad moderna también más caldo de cultivo, mejor caldo de cultivo que lo que eran los tiempos pasados para este tipo de trastornos. Completamente, porque antes los niños se entretenían con la naturaleza, con los patios, con los columpios, al aire libre, pero ahora es encerrado. Y las maquinitas, todas las maquinitas, la primera computadora se las regala como tan pequeñitas. Y si los padres no saben identificar porque uno piensa que un niño es alegre por naturaleza, o es inocente, o simplemente eso no puede pasarle a mi hijo. O eso es una rabieta que lo está haciendo. Si el papá no sabe, o la madre, identificar y no trata, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿En qué se puede convertir esa tristeza de ese niño, esa depresión, hasta dónde lo puede llevar? Porque hemos visto niños, nosotros hemos visto con sorpresa niños que se han suicidado, porque no les regalaron, supuestamente, porque no les regalaron el juguete que pensaba que iba a recibir en Navidad, supuestamente. Uno dice, no, ahí había un problema. Ahí tenía que haber algo más. Que no se había detectado. En los estudios en Estados Unidos, que hicieron de ansiedad, y ansiedad severa, que creía trastornos, de 10 niños, uno solo estaba siendo tratado. O sea, los padres se dieron cuenta y lo llevaron a tratamiento. Pero había cuatro que estaban sumamente ansiosos con sintomatologías de que se comían las uñas, debarataban todo, rompían, peleaban constantemente, no se llevaban con nadie, se movían mucho, se desaparecían, abrían la puerta y se iban y se escondían. 20 mil cosas, 20 mil cosas que un niño puede hacer. Lo más pequeño, niño más pequeño que se ha encontrado en depresión. ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad? Desde que el niño comienza a interactuar. Desde que el niño siente que necesita algo, cariño, apego. El apego es tan importante cuando el niño está recién, recién nacido, el niño necesita estímulo, sensorial, caricia y alimentación, caricia y alimentación y atención. Cuando el niño llora, es como la fiebre, atiéndame. Pero entonces dice, inclusive hay libros escritos que yo he visto que me dice, pero mire, este es mi libro que yo estoy usando, dice, deje al niño llorar 45 minutos. No, 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 no. No, 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 era bropeando porque aquí está ella entrenando a su hija para que no llore tanto por las noches. Y nosotros en la oficina diciendo, no la dejes llorar. Hay que ir y atender. Vamos a hablar del panel. Cuéntenos del panel que tienen. ¿Cuándo es? ¿Quiénes son los profesionales? Y si es abierto al público. Sí, el panel es el sábado 9 de abril en la librería Cuesta, en el Salón Pedro Mir, de 9 de la mañana a 12 y media del día. Y vamos a tratar precisamente el equipo completo de terapeutas del Instituto de la Familia, somos los que vamos a exponer en la librería. Y es para todo tipo de público, no para profesionales exclusivamente. No, va a ser para profesionales y para padres, y público en general, todo el que le interese. El día 9 de abril en la librería Cuesta. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ahí yo trataré de estar, porque la verdad es que es un tema muy, pero muy interesante, hay cosas que uno no se imagina, y quizás cuántas madres yo conozco si yo hubiera sabido esto a tiempo, porque hay tristezas y depresiones que empiezan en la infancia y continúan en la adolescencia, y cuando nunca se tratan se convierten en un gravísimo problema. Bueno, y de hecho el panel va a ser precisamente para mostrar prevención, cómo se puede prevenir realmente la ansiedad y la depresión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes. Un honor tenerla aquí, doña Cristina. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Sí. El tratamiento es convertir a los padres en los terapeutas. Los mejores terapeutas. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Los mejores terapeutas. Los mejores terapeutas, nadie conoce a sus hijos como los padres. Definitivamente. Gracias. En un instante regresamos con la Sophie. La Sophie. Sí, aquí estará con nosotros. Ya volvemos. No, está bien.